La noche abraza a la tribu y Pupac, prepara flautas para un baile ritual. Con Ibu cantará, tus sueños se harán realidad. Hubo un tiempo en que pudieron ser mil, hasta que irrumpió el capitalismo vil. Y el con Ibu ya murió, pero no se marchó sin ir. Los cuatro acunzus en su isla sin mar, recuerdan cuando llenan al bosque silbar. Melodias que te transportaban a cualquier lugar. La sombra clara de la selva se fue, por la deslumbrante oscuridad del poder. Donde florece un desierto con hojas de metal. Terratenientes y la soja mortal roban sus tierras una plaga infernal. El aullido de sierras estremece el corazón. Y aún te reciben con sonrisa ideal, que te transporta a un paraíso terrenal. Conocer a la con su es, conocer que es el amor. En la maloca un cocido sin sal, comida sostenible, sana y frugal. Los expertos gozan de milenios de conservación. Hacían collares de concha natural. Y ahora las cuentas son de plástico artificial. De pesticidas que el hombre blanco no recogió. La anciana aururu, fuerte como un jaguar, conserva el fuego del espíritu hasta el hogar. Su esencia guiará a los acusos en su viajar. El bonibú resplandecerá en sus almas, bellas canciones que no habrán de olvidar. La selva y su calor siempre les acompañarán. Las cicatrices en la espalda en pupac, balas que no conseguirán asustar. A un hombre bueno y sabio, corazón de la humanidad. La sierra teche, un insecto industrial, propaga el virus de la pereza en el alma. Y no hay vacuna para la sociedad occidental.